Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó, los padres y las madres con sus hijos correrán, para recibir a Cristo, su divino redentor. El rey ya viene, el rey ya viene, yo oí la gran trompeta y su rocio lo lloveré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Puedo ver las multitudes, puedo oír su gran refrán, pues el Cristo ha venido y ha vencido a Satán, y los salvos por su gracia empiezan a cantar alabanzas al cordero que los viene a levantar. El rey ya viene, el rey ya viene, yo oí la gran trompeta y su rostro lloveré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe, y los perezos libertados glorifican al gran rey. Los niños y los ancianos, los enfermos que él sanó, los leprosos y alimpiados, todos cantan con fervor. El rey ya viene, el rey ya viene, yo oí la gran trompeta y su rostro lloveré. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. El rey ya viene, el rey ya viene, Gracias por ver el video